Dentro de las nuevas tendencias de diseño resaltan algunas líneas que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, con rasgos exagerados en los frontales que solo se podían ver en conceptos pero que ahora llegan a las calles con marcas como Peugeot, con su nueva gama de SUVs de aspecto premium con modelos como 3008 y 5008. Y otros fabricantes como Chang'an, una marca china que ha lanzado sus modelos Unit & Unique que parecen venir del futuro con esas parrillas degradadas y el look deportivo. Vayamos con una comparativa entre estas dos marcas y sus modelos de SUVs medianos y compactos más atractivos visual y tecnológicamente hablando, así que sin más, comencemos. Cada vez es más común ver lanzamientos de todas las marcas con modelos que estéticamente traen las miradas sí o sí. Como parte de la estrategia de cada fabricante se permite un vistazo a estos lenguajes de diseño en autoshows y salones del automóvil. Actualmente terminan saliendo casi como son mostrados en estos espacios al cliente final, siendo algo positivo pues se promueve la actualización refrescando la imagen a los gustos más exigentes que demandan modernidad y eficiencia. Las marcas chinas se han convertido en las pioneras de esta nueva tendencia montando frontales controvertidos y carrocerías crossover, mezclando el segmento de las SUVs y los coupés o sedanes. Para comenzar tenemos al 3008 de la francesa Peugeot, un vehículo que refresca su imagen con un facelift cambiando su frontal y resaltando la modernidad y buen gusto que la marca busca ofrecer al día de hoy. Para acercarla a lo que los fabricantes premium ofrecen, acabados y materiales de lujo con motorizaciones afinadas a la comodidad y eficiencia energética. La 3008 comparte varias similitudes con el resto de la gama, los característicos segmentos lineales en el bumper que imitan unas garras felinas y para el modelo 2021 un frente que se desvanece desde la parrilla hasta los laterales bajo los faros principales denominado efecto túnel. El exterior a los costados y parte trasera casi se mantiene sin cambio, solo se le empotra nuevos diseños de rines de 18 pulgadas y en la cabina se le agrega nuevos materiales en asientos y tablero, además se mejora el equipo digital con alta definición en el clúster y centro de medios flotante de 10 pulgadas. Aumenta la conectividad y funcionalidad con más puertos USB, cargador inalámbrico para smartphone y techo panorámico, iluminación ambiental, climatizador con fragancia, asientos frontales con masajeador y sistema de audio de alta fidelidad firmado por Focal y en el apartado de seguridad 6 bolsas de aire. La actualización vendrá cargada de variedad de motorizaciones térmicas e híbridas enchufables, quedándolos de combustión con un 1.6 litros a gasolina de 165 caballos y 177 libras de torsión en la versión de entrada y para la Allure y GT Line con un motor de 2 litros turbodiesel de 150 caballos y 272 libras de torque acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades en ambos casos. Para Europa equipará los nuevos 1.2 a gasolina de 130 caballos y el 1.5 a diésel de 130 caballos también, con una caja automática de 8 velocidades y hasta una manual aparte de los conjuntos híbridos en un futuro. Con mejores terminaciones y un precio por encima de las más vendidas como Toyota Rafford, esta SUV francesa busca ganar mercado, quien sabe lo logre, ¿qué piensan ustedes? Continuemos con Juni, la submarca china bajo el grupo Chang'an que incorpora los modelos T and K, fieles al lenguaje dejado ver en el Salón de Pekín en el concepto Vision B. De la talla del Volkswagen Tiguan con 4.5 metros de largo, 1.87 de ancho y una distancia entre ejes de 2.71 metros pero con un frontal exótico, podríamos decir que pocos modelos emplean los rasgos tan arriesgados a excepción de Lexus y como dijimos antes Peugeot. Logrados a su manera pero atrayendo la mirada inmediatamente, imponiendo modas con los faros super alargados con tecnología Full LED, tomas de aire contrastadas con la carrocería que emplea líneas deportivas muy vistosas que llegan hasta la trasera donde remata con un spoiler en la luneta y cuádruple salida de escape. Parece ser que los neumáticos grandes abundan ahora en los SUVs, la unit se monta en unos rines de 19 y hasta 20 pulgadas de diámetro, con discos en las cuatro ruedas y suspensión independiente logrando un comportamiento dinámico sólido. Al interior también propone con un despliegue de tecnología que parte del tablero completamente digital y una distribución de la cabina enfocada al conductor 100%, con una consola central en la que controla todo electrónicamente con un selector tipo perilla y un mando flotante al estilo de las marcas alemanas. Los detalles metálicos satinados y la combinación de la tapicería hace parecer que se trata de un auto con un enfoque lujoso muy aproximado a los premium, con tapicerías de piel bitono, iluminación ambiental y aire acondicionado automático. En cuanto a motorización podrá montar un 1.5 litros de 180 caballos y 221 libras pie de torque acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. En términos de seguridad llevará visión panorámica con cámara de 360 grados, espejos laterales calefactables, control crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril y frenado de emergencia más 6 bolsas de aire. Recién llegada también se encuentra su hermana la Uni-K, una SUV Coupé al estilo de Porsche Cayenne, pero a un precio menor. Las marcas chinas están atreviendo a revivir el subsegmento con carrocerías tipo sedán con caída Coupé, pero con altura y dimensiones de una SUV muy al estilo de BMW X6 y Mercedes-Benz GLE. Implementando un estilo de diseño sin bordes y líneas estilizadas que logra enamorar a más de uno, cautivando contaminaciones deportivas al final de la carrocería con la caída suave, luces horizontales de extremo a extremo, un alerón sutil en el medallón y rematando con un difusor con dos pares de salida de escape circulares. Así que suscríbete para conocer más de las características que Chang'an y Peugeot traen con su nueva gama de utilitarias de lujo. Coméntanos qué te parecieron estos modelos y dale like si te agradó el video, compártelo y nos veremos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!